Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos de Estado Alarma? Bienvenidos a un episodio más del lado oscuro de los medios de comunicación. Bueno, viendo que la izquierda se iba por el sumidero, la izquierda mediática ha sacado toda su horticería, se han quitado la careta, basta de postureos, fuera las máscaras y finalmente el objetivo es ilegalizar a Vox. Estamos ante una situación de emergencia democrática, dice la sexta. De la emergencia climática a la emergencia democrática. La campaña ha reventado, la ha reventado Vox. Vamos a escucharles. La tensión, la crispación es evidente. La campaña ha reventado. Ahora el mensaje general es fascismo o democracia. Y sin quitar ni una coma a lo que se pueda decir de la actuación de Rocío Monasterio, que me pareció muy mal. Me gustaría hablar del manual de extrema derecha. Esto es un manual, por lo tanto podemos anticiparnos de lo que va a pasar simplemente leyendo un manual, porque además lo están siguiendo de forma muy predecible. Muy serio, es preocupante. Convivencia, crispación. No sé si es un clima o no de previolencia, pero apunta ello. Tenía razón el candidato Gabilondo y hace bien en subrayarlo que frivolizar o quitarle importancia amenazas de muerte que reciben políticos está absolutamente fuera de lugar y es tremendamente irresponsable. Piensa usted en los que dicen, esto es un montaje. Y usted sabe que las redes sociales están diciendo, están montando algo que les permita reactivar la campaña. Que no le dan credibilidad, que le parece todo un... Bueno, pues forma parte tristemente de lo que está haciendo la extrema derecha, ¿no? Sobre este momento, porque claro, es una sensación casi preguerracilbilista, ¿no? De ambiente. Fíjate, comunismo, libertad, fascismo o democracia. Es que suena al 36. Esto tiene que tener una respuesta judicial, pero también tiene que tener una respuesta política en las urnas. La democracia española se tiene que defender del fascismo. En democracia no se puede tolerar la intolerancia. El hecho es que se están sucediendo amenazas terroristas contra líderes políticos por su opinión y su ideología. Hay un partido que está legitimando, banalizando y no solo eso, sino que encima está dirigiendo su discurso contra las víctimas de esas amenazas. Es verdad que hace apenas dos días, tanto Santiago Abascal como Rocío Monasterio se burlaban. Decían que era un montaje, que esto era un fraude, que olía a fraude, que parecía que esto se lo está inventando el gobierno. Yo creo que nadie, 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 nadie debe minimizar lo que sucede con estas amenazas. Hay que, de verdad, una condena clara y rotunda por todos los partidos. Incluso espero que en algún momento la ultraderecha, que está en el parlamento, que está en las instituciones, se dé cuenta de lo gravísimo que es minimizar o banalizar este tipo de amenazas. ¡Ay! ¿Cómo se confronta con la extrema derecha? Le preguntaba Ferreras a su mascotita politóloga, a Luis Oriolz. Luis Oriolz. Decía, ¿esto es un manual de la extrema derecha? Oriolz. Si tú decías que, Vox, había llegado a la conclusión de que no era un partido de extrema derecha, ahora, porque tu jefe te lo ordena, dices que sí. Tío, aclárate. ...del manual de extrema derecha. Esto es un manual, por lo tanto, podemos anticiparnos lo que va a pasar simplemente leyendo un manual, porque además lo están siguiendo de forma muy predecible. Ferreras, llevamos muchos meses ya intentando averiguar qué es Vox. Yo ya empiezo a ser escéptico de que este partido sea realmente un partido de extrema derecha populista y que, por lo tanto, su viaje o su aventura va a ser muy distinta de las aventuras que hemos estado viendo en nuestro alrededor. Oh, ¿quién necesita analistas con politólogos tan coherentes, no? En fin, Gabilondo, Gabilondo siguiendo el guión antivox de la extrema izquierda. A nosotros, los demócratas, ¿se acuerdan, no? Este era el soso, el moderado, el que no quería pactar con iglesias. Pues ahora no es que quiera pactar, es que directamente se ha subido a sus hombros. Clima de crispación y de previolencia. Debate de urgencia en el objetivo con un cónclave de sabios para que nos receten ansiolíticos para aliviar esta atmósfera de tensión en la que la democracia está en peligro. ¿Está en riesgo la convivencia en España? Se pregunta Ana Pastor. ¿La democracia está en peligro? ¿Por qué no gobierna la izquierda en Madrid? Un debate con una pregunta muy clara. ¿Si está en riesgo la convivencia en España? Nos hacemos esa pregunta porque con los datos que vamos a mostrar esta noche en ese especial está claro que estamos en uno de los momentos más altos de crispación de nuestra historia reciente. Vamos a recordar cuáles han sido los otros picos. Y también, Ferreras, porque comparado con otros países, nuestro nivel de polarización es altísimo. Y hablo de países como Brasil o como Estados Unidos, con lo que están viviendo y con lo que acaban de vivir. Hombre, claro, Brasil, Estados Unidos, Bolsonaro y Trump, evidentemente. Evidentemente, la democracia española está en peligro porque la izquierda tiene que asaltar Madrid. Y la izquierda mediática, como ha hecho siempre, cuestionando los fundamentos de la democracia. Como han hecho cuando no gobiernan. Se están utilizando términos como fascistas o comunistas, como en los años 30. Dice Pastor, la que durante dos años, junto a su marido, nos ha intoxicado, nos ha envenenado con el discurso de odio a través del franquismo, a través de la exhumación de Franco y el Valle de los Caídos. Y hemos llevado años y años viéndoles decir que había que quitar a Franco del Valle de los Caídos. ¿Y ahora vienen ellos a apagar el incendio que han creado? ¿Los pirómanos del odio? ¿Pero si esta polarización la habéis traído vosotros? ¿Resucitando odios y rencores guerracivilistas que estaban enterrados? Fue el mismo Ferreras el que dijo que ahora éramos una democracia mejor porque habíamos quitado a Franco del Valle de los Caídos. ¿La ultraderecha es una amenaza para nuestra convivencia y nuestra democracia? Dicen en la sexta. ¿Mensaje del predicador Sánchez en un mítin en Getafe? ¿Estigmatizar de manera sectaria a quienes no comparten sus dogmas ideológicos? ¿Están en la ADN de la izquierda? Contra esto sí, contra esto no hay vacuna. Contra esto ya les puedo decir que no hay vacuna. Y por supuesto, venga, a pasearse los ministros del gobierno, a hacerse las víctimas. Todavía en ese momento no se sabía que la navajita la había enviado una persona con un problema de salud mental. Por supuesto, según Antonio Maestre, importante de Vox evidentemente, falta... Esa es la otra pieza del guión, claro. Y esto es un guión hasta que lleguemos al 11 de marzo o al 13 de marzo en el cual habrá que rodear las sedes del PP. Y Pablo Casado tenga que salir de la azotea. Soy Pablo Casado, me llamo Pablo Casado. Y estoy aquí asediado por los mismos que hoy quieren asaltar Madrid, fíjate. Porque Pablo Iglesias estaba en ese asedio. De hecho, se presumió delante de Gabilondo, de Iñaki y de Ángel, de haber enviado los SMS. Yolanda Díaz en el Rojo Vivo. No le preguntan por las escalofrenas de cifra del paro. No le preguntan por los 650.000 trabajadores que están en arte. Que ella lo vende como si fuera una conquista social. Los artes son una conquista social, pero sí permite destilar odio contra la derecha como buena comunista con carnet. Me parece que la derecha debería ser democrática. Y Vox está vulnerando los derechos humanos. Casado debería colocarse al lado de los demócratas. Cuidado porque ese es el mensaje. Ese es el mensaje que está calando. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque primero lo dijo Maestre y luego después lo va a confirmar Luis Orrero. Yo te quiero hacer una pregunta que era correspondiente antes, lo que decías. Y es, ¿no crees que los últimos episodios que ha vivido Vox empiezan a poder tener que perjudicar a todos aquellos que tienen pactos o gobiernos con ellos en esta estrategia de incorporación como sucede con partidos? O sucedió con partidos como Amanecer Dorado o otros partidos como AFD en Alemania. No respondas todavía. Bueno, quédense con esa porque esa es una de las ideas claves. Luis Orrero la va a volver a confirmar. Pero lo que quiere Ferreras, Ferreras está pensando en, escandalizado por el clima de polarización, ¿no? Está pensando en exigir un cordón sanitario a Vox y manda a rebuscar en las hemerotecas y encuentra que Girac le montó un cordón sanitario al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen y que la gran demócrata, otra de las grandes demócratas, Angela Merkel, le montó uno alternativa por Alemania. No hay nada como montarle un cordón sanitario a la extrema derecha para después echarte a los brazos de los pistoleros de la ETA. No hay nada como ver a un escrachador profesional como Iglesias diciendo que estos ataques son intolerables y que la democracia está en peligro. A mí me gustaría terminar con algo que me parece muy importante. La estrategia del cordón sanitario implica romper con la política de bloques e implica replantear la política de pactos y tender la mano al Partido Popular para que pueda conformar mayorías parlamentarias también al margen de Vox. ¿Al margen de Vox? ¿Y con quién? A ver. ¿Algunas ideas? ¿Qué pasa? ¿Están pensando en Gabilondo? Bien, aquí nuestros demócratas. Estos que cobraron del chavismo, que cobraron por inventarse amenazas fascistas. Los que se inventan las navajitas, las navajitas plateadas, ensangrentadas, que pasan todos los controles de seguridad. Ha habido, sí, por haber. Eso sí, SORTU, como recuerda hoy en el mundo, Leira Iglesias, sigue sin condenar, no una pedrada, ni un escrache, ni cuatro balas en una carta, sino más de 800 asesinatos. Pero a ellos ni se les va a preguntar, porque con ellos hay que pactar los presupuestos. Y si se les pregunta, se asume con naturalidad que no condenen el terror. Vamos a recordar a Ferreira suplicándole a Bildu que condene la agresión a la casa de Hidoya Mendía. Esto, esto por supuesto, esto no es una amenaza a la democracia. Bildu jamás para estos va a ser una amenaza a la democracia. Para Euskal Herria Bildu, el ataque a la vivienda de Hidoya Mendía en las últimas horas. Nosotros hemos rechazado toda expresión de violencia y somos claros en esto también, en esto también somos claros. Nosotros rechazamos toda expresión de violencia, toda muestra de violencia y de hecho yo puse un tuit, no sé, un día de estos, tengo el tiempo perdido para expresando todo esto y expresando mi solidaridad personal y política con Hidoya. Ya sabe que las palabras son muy importantes. Rechazo también es condena, condenan ese ataque. ¿Usted condena ese ataque? No sé, habría que ir al diccionario y nos encontraríamos con cuál es lo que quiere decir la condena. Condena tiene muchas acepciones, una de ellas es la religiosa, pero lo que no puede ser es que hagamos de las palabras un arma para utilizar y para no poder mover posiciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar todos en pos de una convivencia. Hay situaciones que todavía hay que resolver, muchas, y es lo que tenemos que hacer. Abrir caminos para la convivencia y que lo que está se asiente y que vaya a más. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra responsabilidad y en ello estamos. Condena, desaprobación de una conducta, una acción o una doctrina que se considera inmoral o censurable. ¿Es censurable o inmoral ese ataque a la vivienda de Hidoya Mendía? Yo ya lo he dicho. Hay otra posición que se da muchas veces que es, quiero que digas lo que yo quiero que digas. Lo siento, yo hablo como hablo y creo que tengo todo el derecho del mundo a decir lo que yo quiero decir. Porque las armas no son neutras y sobre todo, aunque esa expresión efectivamente da igual decir rechazo o decir condena, según esa expresión, realmente para quien lo pregunta y para quien quiere imponer esa forma es hablar de condena, con lo cual no merece. No merece. Lo que hay que hacer es abrir caminos. Abrir caminos hacia la convivencia y que ésta se asiente. ¿Se abren caminos lanzando pintura roja llamando a Asesina y Doña Mendía en su casa? Pues ya dije que no. Ya dije que no en mi tuit. Que así no se abren caminos hacia la convivencia, ¿no? Merche Ispurwa, diputada. Esquerri Casco. Estuve ahí a vosotros, gracias. Esquerri Casco, sí. De colegueo, de colegueo con la Bilbetarra. Esquerri Casco. Abriendo caminos. Ellos abrían caminos con el tiro en la nuca, con el impuesto revolucionario, aterrando a miles y miles de familias que tuvieron que dejar sus casas, sus hogares, sus pueblos y que fueron víctimas de un auténtico y doloroso terror que duró décadas. Eso no les preocupa a Farrera, porque con eso sí se puede pactar, porque esos no violan derechos humanos. El problema se llama Vox y a Vox hay que legalizarlo. Bueno, al menos así lo sugirió a Gabilondo y otros que estaban ahí. En una situación de emergencia democrática, yo siento amenazada la democracia. Vamos a hacer un cinturón sanitario a Vox, claramente y explícitamente. Y yo llamo además a todas las fuerzas democráticas que lo hagamos. Quizás el PSOE se está planteando ilegalizar a Vox. Eso no se está planteando. Lo que sí se está planteando es decir explícitamente que ninguno en Madrid gobierne con Vox. Lo que hay que hacer es aislar a Vox. Pero ese mensaje, ¿a quién se lo está usted lanzando? ¿Al Partido Popular? También al Partido Popular. La violencia. Mira, mira Gabilondo, ahí tienes a uno de los tuyos, José Saracusa, del PSC, aplaudiendo los adoquines de Colón. Mira, burlándose de los cascotazos que le tiraban a homólogos tuyos, por los cuales tú no tienes ningún tipo de respeto. Arrancaste la campaña pidiendo moderación, tranquilidad, el voto del centro. Pero como nadie te hacía, ni caso porque se quedaban dormidos escuchándote, pues directamente ahora te han cambiado el guión y estás hecho un auténtico revolucionario. Revolucionario con los que vas a pactar que habías dicho que no ibas a pactar. Sois una panda de farsantes. Si no fuera por los medios de comunicación, esto hubiese durado dos horas. Esta mentira, este montaje, este gran bulo que se han inventado para subir en las encuestas, hubiera durado pues nada. Pero cuentan con Ferreras y cuentan con muchísimos activistas en los medios de comunicación, con mucho poder, con mucho poder de fuego para hacer muchísimo daño. Yo lo que propongo desde esta sección es un cordón mediático, cordón sanitario mediático a estos medios. No hay que ir a La Sexta, no hay que ir a Televisión Española, no hay que ir a hacerles el juego a esta gentusa para que monten emboscadas y para que después digan que tú, te lo digan en la cara que tú violas los derechos humanos o que eres una amenaza para la democracia. La amenaza para la democracia es esta gentusa, esto sí, esto sí, que no deberían estar delante de un micrófono. Pues nada, lo dejamos aquí. Cuídense mucho. Hasta la semana que viene. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Uniada, el violento contra el ataque alemán. En la cabeza de Puente Unida, el violento contra el ataque alemán. En la cabeza de Puente Unida, el violento contra el ataque alemán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!